Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y estamos en una serie muy pedida que la vamos a convertir en una serie si es posible, no en un video que es siendo caminero por un día que lo había hecho en Farming 17 pero bueno, esta vez vamos a convertirlo en una serie en el Farming 19 si es posible así que bueno, vamos a presentar a los integrantes de esta serie que van a ser el Don Tolvita, que es el Seba o sea el Ceviche después, a ver si no me atropellan por acá un bugeadisimo periódico acá tenemos, bueno, el Ceviche anda con el Chevrolet C70, todo podrido tenemos mi Mercedes 15 y 18 y bueno, hay como ventasita, víxiga, como lo presente acá tenemos al Chuby, que va a andar en un 113 con una batea al salto también la batea al salto 112, corrección 112, obviamente no sé cuánto Chuby tiene este no sé, 360 360 debe tener una batea al salto bueno, una batea al salto también con sus tachitas la batea y el 112 de todo con una llantita llantita del Luis con puerta negra y los baberos también tiene aparte de la tranera bueno, están los equipos bastante lindos y hay otro negro trabajando allá en la extractora donde tenemos que acercar bolsones ahora así que que nos está apurando anda, mandale Ceva ahora le vamos a presentarle a otro negro y ella cuando lleguemos no, no, no iba a decir algo pero no bueno, la cuesta nos apura por los humedales vamos a ir cortando ya saben que es la estúpida de mi hermana siempre hace lo mismo vamos yendo y... bueno, ahora le vamos a presentar a otro negro y voy ahí haciendo cortes, gente para que no se haga tan largo el video porque si no se va a hacer muy lindo ese tipo de cortes no se va, ¿sabes? bueno, ahora corto y cuando estemos entrando camino de tierra ya llegando a la embolsadora volvemos bueno, gente, acá estamos entrando acá donde está la embolsadora ahí viene el Chumi por ahí atrás con el 112 acá, bueno, acá está el Ceva ¿qué hiciste Ceva? ah, los esperé a ustedes ah, estaba esperando ahí está entrando el Ceva dale Ceviche, entra nomás ven, que es la estúpida de mi hermana siempre la queriste entrar en los videos, gente bueno, estamos entrando acá ahí entró el Ceva ahí entró el Ceva así en orden de llegada, es lo mismo tenemos que cargar todo ahí de un bolsón y nadie va a pasar acá así que... ¿qué hace? ¿cargar así o pegar la vuelta? pegá la vuelta, pegá la vuelta porque después te va a quedar mal para salir después con el encargado ah, ya que me cargó me tiró un chorrito ahí ¿qué tal lo va a tener que cargar? 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 la extractora ah, verdad le mandé embolsadora yo una que ve tenemos acá el Luisito que está en la embolsadora mira, me la pegó extractora, la puta madre en la extractora tenemos el Luisito que está en la extractora y bueno, él se va a encargar de cargar los camiones así que acá tenemos vamos a presentar bien todo, acá tenemos la camioneta con la que viene el Luisito este es el Luisito mágico nos tira el grano sin que parezca si, bueno, eso es un bus eh, me va a romper el tractor me va a hacer es un bus es un bus que no tira el grano pero bueno, cargar está cargando como es esa chica el bolsón pero bueno, vamos a presentar al equipo tenemos acá un New Holland T6 un 110 doble tracción tiene más fuerte una moto que eso bueno, los bolsones son Cargill ya, bueno tenemos un Chevrolet C70 y Pizzasilo que es el chasis akeplado digamos como parro o algo así quise hacer cuando armé este equipo y ya te digo cuánto carga 28 toneladas si, carga 16.000 de recoplado y no sé cuánto el camion 30 toneladas en total repasado de kilos ah, va bien bueno, después tenemos acá mi 15 y 18 que lo armé todo entazadito con vigilias todo vamos a mover porque me va a tocar a mi así que era la carcacha, como tira bueno, esta es la B1 del Mercedes y de todos los camiones que ven acá porque bueno, el Mercedes como ven pero él no tiene todo lo que es pero él no tiene asiento y todo eso el Chevrolet ni siquiera tiene interior por eso le puse el ovidio negro bueno, para él entramos gracias a mi interior el Mercedes no tiene butaca claro, el Mercedes no tiene los asientos tire nomás el que está bien, bien hecho es el del Chumi que está en los modos originales con llantita de aluminio y la batea la armé yo digamos una batea que encontré en internet y la remodifique un poco para que le ponga las tazas le pinte así celestita y le puse la parte de atrás le puse los baberos todo así que bueno, ese es el equipo que tenemos ahora cuando terminemos de cargar gente sigo y ya les informo cuánto cargo en el Mercedes yo calculo que voy a cargar unos 45.000 por ahí vamos a ir medio pasado de kilo porque como es nuestro la planta de siglo donde tenemos que descargar es nuestra entonces bueno, podemos ir pasado de kilo pero tampoco le voy a echar mucho porque es un Mercedes así que bueno ahora cuando terminemos de llenar todo volvemos gente bueno gente acá estamos de vuelta ya terminamos de cargar todos y hay que ir a descargar esta va a ser la primer parte la primer sacada de bolsón porque queda todavía para sacar 3, 4 camiones más ya lo hacíamos el medio bolsón ese que pasaba ahí así que bueno vamos saliendo a 20 no más bueno vamos a ir saliendo después en el camino de tierra ponemos 35 y después cuando seguimos la ruta ahí sí pisalo porque si no vamos a romper todo encima que venimos cargados si, pero todo al revés dijiste pisalo porque vamos a romper todo no fue en la ruta pisalo porque si no vamos a romper todo ahí ah ah vamos parejito estamos saliendo lentito nomás del campo gente y ahí viene el Chumi el track cargado hasta los gente ¿cuánto trae Chumi? 25 25 25 trae Chumi 46.250 traigo yo entre el camión y el acoplado el acoplado carga 33.000 yo tengo 30 y el ceviche trae 30 carga 13.000 el chasis mío y 13.000 el chasis el y el cebo y carga 33.000 el acoplado y 16.000 el del 17.000 el acoplado así así sí padre así sí agosto así sí así sí me ha acoplado como se llama qué moneda fama soy el docs 30 a 30 35 mandalos 35 más mejor más mejor más mejor eso da el culo de que es más que 50 Ahí dobló Chumi nomás Vamos Chumi, yo no te quede Está pesado, está pesado Está pesado, está pesado Mira se renea, mira se renea Está pesado dice, viene con 25.000 nosotros con estas garchas acá Ahí está, ahí está, ahí está, levanto, levanto, levanto Oh, papi, levanto, mira Mira, 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 mira como levanto, mira, mira Lo clavo lo trae, no te cae el pistero No, no, no me conozcas Clavalo a 30 y no te haga el pedazo de pipistrela, digo del pistero Yo lo clavo a 35 pero luego 28, yo no sé cómo es la cosa Yo también Ahí levanto 32, 29, 28, 27, viene quedando la mugre El de ustedes, el mío va a 33, ahí bajo 20 Hermano, vos llevo una escana 360 Clavalo a 28 Chumi porque venimos a 20 28 en la zona Vale Y tío, estos camineros de oro, loco Y si lo meto Ey, si lo meto por camino de tierra Es que la única Olvídate La línea que tenemos es por acá porque si no tenemos que agarrar por las vías Pero cómo va a agarrar por las vías con el camión Pero hablá de las vías, ahí está el camino de tierra, boludo Con el camión partido a la mitad y volcado Porque te pisa el tren Te hace bosta el tren, encima te vuelca No, no está, es que la tierra es puro pasto de Chumi Ah, bueno Tendremos que hacer un par de caminos ahí Acá a la izquierda hay un camino, creo Sí, pero para la izquierda, para la derecha no No Acá aflojenle, porque ya vamos a hacer como la de Rápido Furiosa que me pasó a mí Sí, fíjense ahí que no vengan al tren, muchachos Vamos a ponerlo Y ahora te quedó escribido Nico, muchacha Eh, después lo escucha, ¿qué dice Nico? Eh, gente, ahí entro Dice que ahí entra porque le faltan dos mods No, por una entrante ¿A cuánto va, Margo? No, le aflojé ahí para pasar la vía También Lo clavé a 20 Trank A 35, probé a 20, no sé cómo la cosa acá Oh, mira, mira, lo levanto de la nada este, está re loco Así que, bueno gente, ahora cuando salgamos la ruta y hagamos un pedazo, un buen pedazo Sigo grabando, así no se hace tan largo el video Esto es rol Bueno gente, ahí Bueno, ahí está adelante como si fuera Como los BR que te graban Vamos a pasar el ceviche nomás, vamos a pasar el ceviche ¿Cómo va, ceviche? Nos vemos hasta la próxima, brother Le pisamos, le pisamos nomás Ahí me cierro al estilo BR, mirá, mirá, mirá Pisa un poquito la banquina y volvé Al estilo BR, mirá Lo vimos Ahora volvemos gente Olvídate rey Bueno gente, ahí volvimos Estamos descargando acá el acoplado Como ven, bueno, para que me atravese Estamos descargando el acoplado Tiene unas animaciones más o menos O sea, no está todo hecho al 100 Pero bueno, no está hecho al 100% Pero por lo menos anda en sí Por lo menos Cumple su función, digamos De cargar y descargar Tengo que hacer la B2 Y bueno, todo mejorado Pero bueno Ahí descargamos el casis Está descargando el acoplado Y bueno, por allá está el camión Que es del integrante que falta Que bueno, lo dejó ahí Y bueno, allá tenemos al Al ceba Pronto se viene una picada de maíz Casi único Sí, sí Cuidate, no escolhimos nada Pero ceviche, tranqui Bueno, ahí terminamos de descargar el acoplado Allá viene Chumi También con el 112 Ahí terminó de descargar el ceba también Y ahí, bueno, para Vamos a presentar el camión Del empleado que falta Que dijo que ahora en un toquecito Se unía Bueno, venía en la estancia No se unía Es un Volvo NL Con un Semi Que bueno, el Semi tiene vigía Todo Está top y top Nada que ver mi equipo Que está todo podrido Pero bueno, este es uno de los camiones Mejores Sí, dentro de todo Mejores que tenemos Ese y el 113 Pero bueno Tiene el más polenta Que tenemos creo que el 113 Sí, pero bueno Prefiero quedarme con mi Mercedes Nomás que está de falla Ya me quedo con el Chevrolet Mira si no, si eres traicionero Con un fork así Un fork, qué force Bicho, no Habría que hacer un ordinario Rotura diaria Dijo en un marco Cuidate Muy bueno Ahí está descargando el Chumi Ahí terminó de descargar justito 1.112 Y una batea del salto también Que la batea, bueno, acá toda entazadita No Eso no es Coca, verdad Porque me estaría soñando el motor, ¿no? Así que bueno Hasta acá la primera parte, gente Ya en la segunda parte capaz que se une el nuevo integrante O no sé Se une a este convoy que estamos haciendo Ahí pasa aquí y nos lleva todo Bueno, como si en realidad No sería como convoy Sería como Equipo Unido Un grupo Un grupo de De Flotao, Argentina Nah De Flotao, Argentina Como el equipo Flotao, Argentina Nah, eh, bueno, gente Esto es Es culiao Espero les haya gustado Nos vemos Chau, chau Hasta luego